¿Qué tal, bicho? ¿Pero? ¡Hostias! ¿Cómo va hoy el Lhasa, tú? ¡Hostias! ¿Ves? ¡Esto me gusta! ¡Me gusta! Pues lo que no me está gustando es lo de los lagazos que me está pegando. ¡Qué puto lag me está pegando! ¡Muere mudo! ¡Ahora por el Prime, guapo! ¡Muere mudo! ¡Un besito, mireis! ¡Ah, es un limbo! ¡No! 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 Se va a comer, pero no. Ah, se ha comido el pal. Se ha comido el pal, ya me ha dicho, es la primera del día. Ah, eso es throw. Pero ese bompe del fruity, venga, hombre. ¿A quién quieres engañar, fruity? Me han jugado sin tu puta vida. Me han enganchado, me han enganchado. Me ha pedado, la verdad. Lo voy a ver metido. No mola el diseño, la verdad. Se siente tanque. No me gusta, eh. Lo que me faltaba, me robaste el bus con el empujón. Pues nada, oye. Madre mía, esto no se mueve, bro. El diseño me he puesto. Perfecto, más tanque. He fallado el bus. Perfecto. No va gol. No me hace gasa, no? Está bueno el diseño Joder Pues yo no sé Cómo te gusta este diseño Se siente tanquetísimo Es el mainframe pintado De pura siena No lo he peinado, tío Tío, pero ¿por qué no me engancho, bro? ¿Qué está pasando? Me voy a ver el diseño ahora mismo, tío No me gusta nada Paniquea un poco Madre, pero Madre, yo quería llevármela ¡Bust! Nos piquea Nos piquea Podría haber hecho otra cosa A no ser Cuando da el toque para atrás He visto que el laser no iba a llegar Se ha frenado justo Es que pena, casi se da No me va a dar No me va a dar No me va a dar ¿Corres cuando juega? Pues cuando quiera jugar, no sé ¡Qué gols! Vamos, ha funcionado Todo viene porque me he puesto a la derecha Y se ha pensado que hay área tras derecha ¡Echeta! ¡Qué tiraco! ¡Qué guayito que es mío! ¡Y no me muero tú! ¡Qué guapo! ¡Soy inmortal! ¡Eso sí que no es inmortal! ¡Eso sí que no es inmortal! ¡Estoy durísimo, chaval! ¡No me muero bien y tan mal! ¡No, no es free win el frutas! ¡La quita de asa, quita! ¡No, hombre, no! Déjame ir a mí, que tengo boost ¡Qué jodienda, tío! ¡Ay, lasa! ¡Pero déjame ir a mí, cabrón! ¡Ah, ni esos! ¿Estamos bien, no? Oh, perfecto, claro que sí. Voy a tanqueto, nenas. A ver, me daba ganar. Bueno, la verdad es que mi intención era que el Daza seguirase. La verdad hubiera sido mucho más rentable. No me dejo pasar, primo. Ya puedes dar B. No me dejo pasar. No llega, eh. Se la hace. A ver. A ver, ahora el Fruity me va a tirar así. Bueno, mate. Bueno. Pero qué cojones, bro. ¿Qué? 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 Nunca ha llegado, tú Hostias Ahora que he hecho el doble salto Veía He visto la muerte refleja en mis ojos La pedra, tío Me tiro Me da un besito Me pone no problem a mí ¿Por qué está tan picado, bro? No es la nueva, no es la nueva Quita la asa Me ha hecho dos de salto, no me lo puedo creer En vez de front flip Está bien, no hay nadie Me ha dejado el boost, tío Y no lo puedo pillar ¿Ole? Ay, qué suerte Que no tengo búlbura Debería haber llegado más para la derecha Tío, el boost primo Que no me ha llegado Ah, casi cuela ¿Me lo cargo o no? No me lo cargo Muy lejos Ha llegado el fruity No me lo puedo creer Que va a ser gol A ver, no, ya Mira, qué buena gasa Hostias Hostias, ¿cómo la oyes la asa tú? Hostias 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 Gracias.